El longboard es un deporte que consiste en unas patinetas largas Esto se inicia en California, nace a través del surf Primero fue el surf, cuando no había nolas los surfistas californianos le ponían llantas a las tablas Y de esa manera fue pues que cuando no había nolas salían a patinar Y también practicaban pues es muy parecido, es como surfear sobre el asfalto El slide jam Barranquilón es una modalidad de competencias del longboard Consiste en derrapes, en descenso con derrapes, los derrapes son los trucos que califican los huesos Lo realizamos con el fin de ver como estaba la escena en la ciudad Nosotros tenemos un equipo, nos llamamos Barranquilón Y fuimos quienes organizamos el evento Entonces estamos buscando recursos para mandar los mejores competidores que tenemos Los mejores corredores a las competencias nacionales Que son válidas ya reconocidas internacionalmente ¡Suscríbete al canal! Lo que buscamos es eso, buscamos recursos, buscamos tener cierta organización como para ya poder realizar competencias Para poder también enviar a competidores a competencias nacionales También la idea de todo esto es de pronto algún día llegar a tener recursos suficientes Como para darle patinetas y accesorios a la gente que le cuesta esto Pues el longboard es un deporte bastante costoso Entonces más que todo era integrar a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!